Bueno, Toño, ¿cómo le va? Buen día, Choño Sandoval. Decime, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza cuando eras jugador lo que pasó ayer precisamente en Atlético de Tiro? Mirá, tuve mucho problema cuando jugué. Mucho problema, pero había una escondición que sabía yo que lo que iba a pasar o lo que iba a hacer, pero siempre lo pensaba, qué sé yo. Porque he jugado en muchos clubes y muchos campeonatos. Pero lo ayer fue algo que este señor siempre nos vino perjudicando, al UMNI, y nosotros ya habíamos hecho nota todos en la liga. Vimos como tres, cuatro notas que no queríamos que nos dirija porque de infantiles ya nos venía perjudicando, siempre nos perjudicó. Pero lo que pasó anoche fue algo que de entrada ya nos condicionó, nos molestan unos de los mejores jugadores. Un chico sano, limpio. Si vos ves la estatura de ese chico, me diría, no, no, no. No puede ser que haga lo que este señor a los cinco o seis minutos lo condicionó en amarilla y a los veinte minutos me lo echa al mejor jugador que tenía en ese momento. Bueno, pues nos reunimos con los otros muchachos, cuerpo técnico que teníamos, y decidimos salir a jugar un partido distinto, distinto. ¿Qué pasa a los siete y siete, ocho minutos? Creo que fue eso más o menos. Me lo echa el número cuatro. O sea que ahí fue lo que rebasó el vaso. Nosotros hemos presentado muchas notas en la liga para que no nos dirija, porque sabemos que él cuando nos dirige nos perjudica. Y bueno, llegó lo que no tenía que llegar. Yo cuando me arrimo a él, le digo, Nico, ¿por qué me estás perjudicando? Siempre me hacé lo mismo. Y bueno, me dice, en un gesto como en todas las tardes de que el partido le decía a los muchachos, lo trataba de negro, lo trataba de negro, de mierda y de esas cosas, porque los chicos ya también que estaban muy mal y estaban muy enojados con el partido. Y bueno, yo me le arrimo y le digo, digo, Nico, basta de perjudicar, me perjudicaste, hoy me perjudicaste mucho, nosotros hacemos muchos sacrificios para llegar a esto y para jugar a este torneo. Y yo le dije, acá mando yo, ¡pum! Y me saca la roja. Y ahí me nublé, me nublé, me nublé y bueno, pasó lo que, no quería que pase, pero... Todas esas palabras fueron en un segundo, un minuto, porque viendo los videos... Fue algo, algo te digo que... Hoy me pongo a pensar y digo, ¿qué pasó? ¿qué hice? Pero no sé, me llevó él, él llevó todo, que pase esto. Si lo vieron al video y si lo ven al video bien... ¿Alcanzaste a pegarle? No, 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 no alcancé a pegarle. Alcancé a rozarle la cara nomás porque... Cuando largo la mano veo que si lo... No, si le pego bien es otra cosa, pero no le pego. ¿Largaste las dos manos? No, una, yo me largué una y la otra me agarraron justo. Pero no, 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 porque si vos ves en la cara no tiene ni una agresión. No, inclusive siguió de pie charlando... Claro, no, no, vos imaginate, qué sé yo, a la distancia que estamos, si yo le pego, me tengo que pegar, ¿no? ¿Para vos es un encono personal con el club, con el UMNI? No, hacia mí. A mí, conmigo. Conmigo tiene un problema el muchacho este. Y bueno, ahí perjudica, por supuesto, a todo. Al plantel y a todo el sacrificio que estamos haciendo. Él me ve a mí y ya en la cabeza de él te perjudico. ¿Me entendés? Te perjudico y bueno. Y así es lo que pasó. Pero yo te digo, no es solamente este partido, contra Matienzo, contra Platense, en el infantil. Todo lo que me dirige él cuando nosotros estamos, él va hacia mi persona, no, porque sabe que me va a inflar, ¿me entendés? Sabe que me va a perjudicar y no le importa nada, porque a eso no le importa nada. Porque si él estaría en su cabeza, dirigiría como tiene que dirigir. Yo lo tiro, no tiene nada que ver. Mis chicos juegan. Y bueno, vos no estuviste en el partido. No, es la primera vez que te pasa así, entonces, en toda tu carrera deportiva, que agredís a un árbitro. Sí, 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 la primera vez. Físicamente, porque a lo mejor alguna vez en un partido, verbalmente, puede haber pasado. Y sí, porque nosotros tenemos videos. Cuando él nos perjudica al Matienzo, en ningún momento estuvimos con él. Puso como cinco de sus jugadores que lo agredieron, que le tiraron piña, mostramos los videos y en ningún momento estuvieron con los jugadores. Ponen el informe que yo lo corrí, que yo esto, que aquello, y nada que ver. No hubo nada, 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 porque nosotros subimos en el auto y no venimos. Después se habló con la policía romana y estaba todo el rey. Y ahí donde fue un periodista salía a favor nuestro. Que hoy no está acá, estaba un periodista que estaba adorado en el área, que no me acuerdo la apellida ahora. Él fue las dos veces contra Platense y contra Matienzo, fue las dos veces a testiguar a favor nuestro, de nuestra persona, y a testiguar a favor de Alunay, de lo que estaba haciendo este señor Nicolás Molina. Y por eso se hizo el informe, respectivamente, para que no nos dirija, para que no pasen estas cosas, ¿me entendés? Porque podía haber pasado conmigo, podía haber pasado con los jugadores, o con la hinchada que estaba enfurecida, ¿me entendés? Por lo que estaba haciendo este señor. ¿Te arrepentís? Y quizás, estoy ahora, todavía no caigo, salí a mañana temprano, estoy pensando más en el grupo de gente que tengo alrededor mía, en los grupos jugadores que estuve trabajando, en eso sí estoy un poco, porque voy a tener que trabajar de afuera, voy a tener que seguir porque esto me gusta, y bueno, pero se tendrá que rever a ver cómo termina todo esto, porque si yo me toca una sanción, que yo sé que me la van a dar, a este señor también le tiene que tocar una sanción, porque si no esto va a seguir. Yo creo que esto va a seguir contra el urni, porque puede seguir mi hijo, que va a seguir dirigiendo, y va a seguir. Sí, entonces yo creo que hay que ver de las dos partes, tenemos que hacer un careo, charlarlo. Yo me hago cargo de lo que pasó, porque yo me hago cargo, también que le haga cargo de lo que nos perjudicó, y por qué llegó todo este momento feo, que fue, como dijiste vos, fue un segundo, que pasó eso. Ya lo tenés decidido. ¿Tu hijo sigue como director técnico en la alumni? Sí, sí, mi hijo sigue. Mi hijo sigue, por supuesto que va a seguir todo, vamos a seguir trabajando para la institución, para esa gente que nos apoya y que está con nosotros. Eso va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Vos de afuera? Yo de afuera, sí, por supuesto. ¿Sos consciente ya entonces de que va una sanción para vos? Sí, la pelearé para que no sea lo mayor que sea, pero soy consciente que los dos tenemos que tener sanción. Más allá de que yo le largo una piña, que sé que ni lo toco, pero también este señor tiene que pararse, lo tienen que parar, lo tienen que parar. Si viene desde mucho tiempo, como decís, ¿nunca se cruzaron a charlar personalmente? Charlé una vez con él, quise charlar con él, y me dio la espalda. Lo quise charlar con él, pero ¿cuál era el motivo? Pero me dio la espalda, no, quise hablar conmigo. Y la verdad que me duele un montón porque como era, hoy, hoy por hoy, tenemos que seguir. Después de tanto esperar, se juega la primera fecha y el técnico de alumni queda afuera. No, 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 sí, está todo bien el técnico, pero acá yo tengo un grupo calobarón enorme, que están capacitados para seguir dirigiendo al URNI, como es mi hijo, como es Guille Sampar, como es Rope Escobar, como es Rolón y Godoy. Estamos trabajando nosotros para que esto no decaiga, para que al URNI siga, para que al URNI esté. Pero no nos gustan estas cosas, porque vos imaginate, trabajar toda la semana, trabajar todo el mes, nosotros dejamos tres autos, la familia de Sandoval saca tres autos todos los martes, miércoles, jueves, para buscar chicos, para traer chicos. Tenemos chicos a Don Carlos, de Nueva Fe, de Avellaneda. Y no queríamos esto nosotros. Nosotros queríamos jugar un partido y si teníamos que perder futbolísticamente bien, lo perdemos, porque así es la ley del fútbol. Pero no es que de entrada nos estén lastimando con arbitraje porque tiene algo hacia mi persona este señor, y no sé qué. Y no sé qué. Y además hay nota presentada de hace mucho tiempo que no nos tenía que dirigir. Tenés la cámara. ¿Qué le dirías en este momento a...? A Nico le diría que me perjudicó él, que él perjudicó el plantel de al URNI, la gente de al URNI, el trabajo que estamos haciendo, que quisiera saber qué es lo que tiene contra... Primero preguntarle qué tiene contra... Choño Sandoval. Contra Choño Sandoval, qué es lo que tiene. Y después contra el URNI, pero yo creo que hacia mí. Entonces creería que tiene que... Tenemos que charlarlo, tenemos que hablarlo, porque después de la calle es otra cosa. Tenemos que encontrarnos. Y bueno, yo creería que él también tiene que ponerse en frío y charlaremos los dos. A ver, porque... Más allá que yo fui perjudicado ahora, pero ¿por qué él perjudicó esto? Porque cuando hay un partido de fútbol y un refre está jugando mal y a favor de lo que él cree que es o lo que él cree que tiene contra nosotros, no sirve, no nos sirve para nada. Porque si él lo hubiese charlado conmigo hace tiempo, bueno, diríamos cuál es el motivo que por qué él tiene problemas conmigo o cuando juega al URNI. Tenemos que charlarlo, porque somos dos personas grandes, creo yo, y bueno, el diálogo a mí siempre me ayuda a muchas cosas, pero si él no me dejó dialogar... Soño, ¿crees que todo esto queda en el ámbito del fútbol, de la liga, arbitraje, técnicos, clubes, o que también pasa a la justicia? Mirá, si pasaría a la justicia, tendremos que ir a la justicia, pero lo que es la liga, hoy, ¿te das cuenta lo que pasa en la liga? No me abro un día sábado que tengo tres jugadores para... En mi historia, en mi vida, que jugué, se cerró un sábado la liga a la mañana, porque hasta 12 del mediodía yo podía hacer pase los sábados. La palabra del presidente dice que no abrió sábado a la mañana porque los muchachos estaban estresados, los muchachos que trabajan en la liga. Y estamos, hace dos años que estamos en pandemia, no sé qué estrés podían haber tenido, ¿me entendés? Tuvimos que estar el viernes hasta las seis de la tarde buscando a los jugadores que vayan a firmar, los jugadores trabajan, perdieron horas de trabajo, alguno perdió el presentismo. Entonces ya está mal de un lado el tema de la liga, pero bueno, creo que hoy estamos más mal que nunca en la liga. Yo creo que hoy estamos más mal que nunca, yo creo que tenemos que reunirnos gente futbolera, gente que hemos jugado hace mucho, gente que hemos ganado muchos campeonatos, muchos triunfos, que hemos jugado regional, es Copa Campeones, como he jugado yo, y que sabemos cómo mínimamente podemos trabajar en... Muchos dirían, sí, pero mirá lo que se te cita, todo es. Sí, sí, pero alguien hizo que pase lo que pasó. Y este es el único responsable hoy, más allá de lo que yo fui a tirarle una piña, pero no le pegué, porque si yo le pego, digo que no se queda parado, como dijiste vos, pero es el único responsable de lo que pasó ayer fue Nico Molina. Gracias.